Hola, queridos amigos de People en Español, soy Úrsula Carranza y hoy vamos a hablar sobre productos de belleza inspirados en África. Y empecemos por este, que es un corrector de ojos, de Physicians Formula, que tiene aceite de argán, que como saben, tiene unas propiedades hidratantes fabulosas. Me gusta mucho porque, como dije, cubre las ojeras. También lo puedes utilizar como iluminador en otras partes del rostro y además, cuando lo abres, tiene esta esponjita que hace que la aplicación sea mucho más fácil y tiene SPF 30, que en esta época del año es ideal. Así que ya saben, un corrector ideal para este verano. Y para el cabello, tenemos este producto, que es la nueva línea de René Furterer, la línea Keringa, y es ideal para el cabello rizado, ondulado, que tiene un poco de textura. Si quieren evitar el efecto del frizz y el encrespamiento, este es una crema para peinar que combate el cabello rizado. Tiene tres fabulosos ingredientes del África, manteca de karité, extracto de moringa y tiene aceite de argán. El tercer producto es un polvo bronceador de Yves Saint Laurent que me fascina. El packaging es lindísimo y como pueden ver, se inspira en el desierto del Sahara. Pero lo ideal es que tiene una textura súper fina. Entonces te lo aplicas y te va a dar, por supuesto, el glow maravilloso que todos queremos, pero no se va a notar nada de la textura en tu piel. El cuarto producto es este brillo de Chanel, también de una colección que se inspira en África. Nos encantó el color, este naranja que está tan de moda ahora en el verano. Y la textura, ¿qué les puedo decir? Es ligera, pero obviamente tiene su color. Lo que pasa es que no se siente pegajosa en los labios. Así que es un brillo de labios ideal también para esta época de año. Y finalmente tenemos este perfume de Erin, el nuevo perfume de verano de Erin, que se llama Tanji Ervani y como dice su nombre, tiene notas de vainilla de Madagascar, bergamota y también tiene rosa de Bulgaria. Es un perfume seductor, misterioso, pero riquísimo. Se los recomiendo también para este verano. Así que ya saben, amigos, cinco productos que no se pueden perder. Espero que les hayan gustado y nosotros nos vemos en la próxima edición de Lo Probamos.